El arte es la magia de la vida No sé de las artes El de Bilbao Está de noche Oye, ¿qué pasa? ¿Quién es ese? Un canguro ¿Y qué es lo que hace? Entra por una compuerta Al Museo de Bellas Artes de Bilbao ¿Y qué hace el canguro? Estar por las tuberías A escondidas Sin que le vea a nadie ¿Quién es ese personaje? El restaurador Arregla las obras de arte y los cuadros Va a trabajar En su taller de restauración Uy, pero le está viendo ¿Quién está viendo? El canguro ladrón Le está viendo desde las tuberías El campintero ¿Y qué hace ahora el canguro? A escondidas Sí, sí, sí Y ya está abierto Uy, ¿quién llega? Una larga y uno... ¿Van a visitarlo? Sí ¿Y qué lugar es ese? ¿Qué es lo que hace? La bioteca. Y está el monosabio. ¿Qué es lo que hace? Colocando los libros. ¿Quién viene? El cangurro. El cangurro. Ahora está viendo cómo trabaja el monosabio. Está colocando, el monosabio está colocando los libros. La hormiga se ha puesto con un tonta. ¿Qué es lo que hace? Recoge el libro que hay en el suelo y se lo salga. Ah, entonces le está ayudando, ¿no? Ah, qué bueno. El cangurro sigue por las tuberías. ¡La sala de exposiciones! ¿Quién entra a la sala? La larva y la larva. Ver las escrituras. ¿Cómo está la larva? Asombrada, flipando en colores. ¿Cómo se transforma la escritura? Alucinada. ¿Y quién está observando todo esto? Algunos lo hacen desde la tubería. A estar ahí. No se Lee. No se Lee. ¡ reassolcho! sted jumpa! La larva está mucho más bonita Se ha convertido en una preciosa mariposa Qué colores, se va volando Qué bonito Uy, ¿el canguro? Está alucinando Salta y va hacia un cuadro bonito Va hacia un cuadro Y lo ha cogido Eso no está bien ¿Quién llega ahora? La hormiga Y ahora el canguro está cogiendo el cuadro Pero la hormiga no se da cuenta Y la hormiga coge un papel y lo tira a la basura ¿Cómo está la hormiga? Contenta Le contratan para ser empleada de limpieza Y la hormiga del museo Fue muy contenta ¿Qué hace el canguro? Está observando la hormiga Como limpieza del museo Ah, muy bien Le ha gustado Deja el cuadro Y queda mirándolo Asombrado Y se da cuenta de lo bonito que es el arte Ah, pues eso está bien, ¿no? Sí ¡Vamos! Fem 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 ¡Bee! 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 ¡Bee!